¿Qué es la jornada de salidas profesionales para los graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos? ¿Qué es la jornada de salidas profesionales en lo que sería fuera del ámbito del empleo público y de la enseñanza? La enseñanza es normalmente empleo público, pero bueno, por otorgarle una especificidad concreta. Vimos los perfiles que tienen referencia al ejercicio de la profesión, tanto en el ámbito de Recursos Humanos como en el ámbito más jurídico-laboral, con cada uno de los perfiles que se recogen en el título de Verifica. Y hoy, como os digo, nos toca ver el aspecto de la salida profesional en el ámbito de la enseñanza a través de lo que sería la figura del profesor de formación y orientación laboral y en el empleo público. Y luego vamos a ver también la continuidad de la formación, qué cursos de posgrado se ofrecen actualmente por la UJI para continuar en vuestra formación. Contamos hoy aquí en la mesa con personas que vienen a colaborar nuevamente desinteresadamente con todos vosotros y para informarnos de toda esta cuestión que creo que, como os dije el otro día, es muy importante para vuestra formación y que espero que os resulte motivador. En primer lugar, va a participar Lourdes Codes, que es profesora de enseñanza secundaria del Instituto de Secundaria de aquí de Castellón, Costa de Azar, que va a hablarnos de qué es ser formador o profesor en formación y orientación laboral. Luego nos hablará en lo que se refiere al acceso al empleo público Raquel Porcar Clemente, que es jefa de estudios de una de las principales academias que en España preparan oposiciones a los cuerpos públicos, concretamente puesto a los cuerpos de gestión, inspección de empleo, administración local y gestión de las comunidades autónomas, pero ella nos hablará de todos ellos. Y luego, en el ámbito de la continuidad de la formación, contamos con algunos profesores que ya conocéis, además de a mí misma, que os hablaré de un título propio que hemos preparado desde el Departamento de Derecho del Trabajo, de especialización en Derecho del Trabajo. Bien, están aquí con nosotros los directores, el que acaba de dejar, el cesante que ha dejado la dirección del Máster de Prevención, que es uno de los másters oficiales, ese es un máster oficial más antiguos de la casa y que además está muy bien valorado, que fue quien lo puso en marcha, que es el profesor Vicente Esteve, y el actual coordinador de este máster, que es el profesor Francisco Palmero. Luego nos hablará también de un máster profesional de recursos humanos, el señor Prada, Luis Prada, que es coordinador del máster y fue durante muchos años también director del Departamento de Recursos Humanos de la empresa BPOI. Y luego, para hablarnos del máster oficial en Psicología del Trabajo, está con nosotros la profesora Susana Llorens. Como la primera interviniente, que es, como os he dicho, Lourdes-Codes, tiene que ausentarse después de su intervención, aunque hemos puesto el turno de palabras al final para que podáis hacer las preguntas que estiméis convenientes, al final, en el caso de Lourdes, hará su intervención y si tenéis alguna duda, abrimos un turno de palabras para que pueda irse. En todo caso, agradecemos a todos ellos. Os pido, por favor, que os comportéis debidamente, que no os levantéis mientras las personas están interviniendo y que os mantengáis en vuestros asientos hasta el final de la jornada. Muchas gracias y le doy la palabra a Lourdes. Buenos días a todos. Bueno, yo soy profesora de FOL, de Formación y Orientación Laboral, en el Instituto Costa de Azar del Grado de Castellón, más popularmente conocido como la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón. Allí tenemos ciclos, tanto de grado medio como de grado superior, de las familias de hostelería, de turismo y de industrias alimentarias, que más popularmente es panadería, pastelería y repostería. Entonces, yo os voy a hablar de lo que… Empezaremos por las condiciones laborales de un profesor de FOL. Aquí tenéis el salario actual. Todo esto son retribuciones brutas, con lo cual tenemos un sueldo base, un complemento de destino, complemento específico, sexenios y trienios, que es la antigüedad. Y el total mensual bruto actual de un profesor de FOL recién aprobado sería 2.285. De ahí tenéis que quitar el IRPF y la Seguridad Social, con lo cual queda bastante menos, os lo aseguro. Pero, en fin, las horas que tenemos que estar en nuestra actividad son 20 o 21 horas de docencia directa, es decir, de clases. Después tenemos hasta 25 horas de otras tareas en el centro, reuniones, guardias, atención a padres, bibliotecas, es decir, horas de permanencia en el centro. Y hasta 37,5 para preparar clases y material. Eso lo puedes hacer tanto en el centro, si te gusta más, como es mi caso, como en casa. Pero os aseguro que esas horas se cumplen, porque hay que preparar mucho material y exámenes, correcciones, etcétera, etcétera. Las funciones del profesor de FOL. Pues, principalmente, es impartir clases de dos módulos actualmente. FOL, que es el que da título a la especialidad, formación y orientación laboral, y EIE, que es Empresa e Iniciativa Emprendedora. El módulo de FOL se imparte en todos los primeros cursos de los ciclos de grado medio y de grado superior. Y el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se suele impartir en el segundo curso. Os voy a explicar un poco en qué consiste cada uno. El módulo de FOL tiene tres partes claramente diferenciadas. Una parte de Derecho Laboral o Legislación Laboral, que es explicar los derechos laborales básicos de cualquier trabajador por cuenta ajena, principalmente. Una parte de Orientación Laboral, que es para orientar a los alumnos a cuando acaban el ciclo, de qué manera se pueden insertar en el mercado laboral, cómo pueden orientar su carrera profesional y de qué manera se tienen que enfrentar a una selección de personal. Ahí también les enseñamos a hacer currículums, carta de presentación, selección de personal, etcétera, etcétera. Y, por último, tenemos una parte de riesgos laborales, de salud laboral. También fundamental, porque estamos en ciclos de FP, en los que muchas veces tienen máquinas y distintos tipos de riesgo. Es una manera de que los trabajadores aprecien que su salud es importante y que ellos son los principales interesados en cuidarla. Respecto al módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, que se da en segundo, tenemos un temario que es de tipo empresa, de cómo gestionar una empresa, cómo crear una empresa, básico también, pero en fin. Y después tenemos otra parte, que es la elaboración de un proyecto empresarial. A lo largo de todo el curso, por sus distintas fases, vamos elaborando, ellos van elaborando, un proyecto de empresa que después incluso pueden presentar algún concurso. El año pasado se han presentado algunos alumnos a concursos. Y, si les interesa, es un proyecto que es bastante realista. Luego, algunos de nuestros alumnos lo han hecho servir para su futuro profesional también. Y se han hecho trabajadores por cuenta ajena, perdón, por cuenta propia, y se han montado su propio negocio. Es otro de los módulos que son interesantes para ellos. Tengo que decir que el módulo de formación y orientación laboral, IDE, es transversal. Se da en todos los ciclos formativos de FP, en todos. Las funciones del profesor de FOL, pues aquí os he puesto las principales, que son, primero, planificar y gestionar la actividad en el aula, es decir, dar clases. Después, trabajar en equipo con el profesor del centro y colaborar con otros profesionales, como principalmente con el departamento de orientación, porque en los institutos hay un departamento de orientación, tanto que sus labores son tanto académicas como profesionales. Entonces, el profesor de FOL está muy en contacto con ese especialista. Diseñar y gestionar y evaluar procesos de aprendizaje en las sedes de conocimiento de FOL y EIE. También nos ocurre que muchas veces nuestros alumnos o están trabajando ya o han trabajado, con lo cual muchas veces haces incluso de asesor laboral de primera mano, digamos, porque muchas veces les pasan cosas a ellos o a sus familiares y te preguntan. Entonces, pues normalmente los profesores de FOL intentamos darles algunos asesoramientos básicos, porque realmente te preguntan, y más hoy en día, que hay mucha gente adulta. Entonces, les pasan muchas cosas. Dominar y aplicar competencias comunicativas, verbales y no verbales, propias de la profesión, por supuesto. Y mantener relación con las familias de los alumnos mediante reuniones y hacer el seguimiento. Pues es importante para cualquier profesor de secundaria estar en contacto con las familias. Aunque en secundaria la gente es más adulta, muchas veces tenemos chavales que son jovencitos, y las familias están en contacto contigo. Pues esas reuniones también hay que mantenerlas. Y es verdad que muchas veces te toman de asesor también medio profesional, ciertamente. Pues tengo esta oferta de trabajo, ¿qué haría? ¿qué no haría? Pues mírate esto, mírate lo otro. En fin, a mí me han enseñado contratos. Pues mira, me han ofrecido este contrato, ¿qué hago? Pues está bien, está mal. No sé, tú mismo. Pero bueno, un poco de asesoramiento. Las competencias necesarias para ser profesor de FOL. Yo diría para ser profesor en general. Pues las habilidades sociales son imprescindibles. ¿Vale? Saber comunicarte eficazmente, porque lo que tienes delante son personas. Y dar una clase ya sabemos que es un tema de comunicación. Habilidades sociales en general. Pues hay que tener mucha paciencia, siendo profesor de secundaria, la verdad. Paciencia, empatía, tener un poco de flexibilidad en algunos casos. ¿Vale? Las habilidades sociales son fundamentales. ¿Por qué trabajas con personas? Entonces, es así. Resolución de conflictos. Pues sí, a veces hay conflictos en el aula. Yo os puedo decir que, gracias a Dios, yo no he tenido muchos. Pero a verlos haylos. Entonces, hay que saber un poco gestionar e intentar ayudar al conjunto del alumnado, del grupo. Después, las otras habilidades. Pues planificar las clases, las actividades. Y aquí tengo que decir que tiene mucho que ver con lo de la creatividad y la innovación también. Las clases no son cerradas. Yo cada clase que doy, hay clases que las doy cuatro veces a la semana. La misma clase. Y jamás es igual. Nunca es igual. Porque tienes delante de un grupo diferente, porque el tiempo es diferente, porque haces un ejercicio aquí y en el otro no lo haces, etc. Entonces, esa capacidad de improvisación, improvisación trabajada. Porque tú tienes ejercicios, tienes actividades, tienes material, tanto teórico como práctico. Entonces, puedes ir introduciendo cosas. No es lo mismo dar una clase a las tres de la tarde que a las ocho de la noche. Entonces, ahí vas variando. También hay que decir que, respecto a la innovación, yo llevo 14 años dando clases de FOL. Cada año cambio cosas. Cada año. De mi metodología, por supuesto de los contenidos, porque varían y hay que estar actualizado. Pero de mi metodología, yo hace cada año cambio cosas. Es decir, que hay que estar un poco abierto a los cambios. Y, bueno, la capacidad de análisis crítico. Yo sí que les digo a mis alumnos que el módulo de FOL y el de empresa es muy real. Salen en el telediario todos los días noticias que nos afectan al tema laboral. Entonces, es una manera de que los alumnos también adquieran esa capacidad crítica y de análisis. Es decir, yo he visto esta noticia y, mira, es lo que estamos dando, lo que dimos la semana pasada. Nos afecta como personas y como trabajadores. Bueno, ¿cómo puedo ser profe de FOL? Bueno, pues hay dos opciones. Puede ser en centros privados o concertados, que eso es una selección de personal de una empresa privada. Con lo cual, pues presentas el currículum, harás una selección de personal y, si les gustas, pues estupendo. En centros públicos, que es mi caso, ahí hay dos opciones. Bien por bolsa de trabajo, bien por concurso oposición. Esto va por comunidades autónomas. Entonces, en la comunidad valenciana tienes que presentarte a la oposición para entrar en la bolsa de trabajo. Si no, olvídate. Entonces, tienes que presentarte a la oposición y, una vez, si apruebas con plaza, ya eres profe de FOL. Puede que apruebes sin plaza, que pasa a menudo. En ese caso, con las personas que han aprobado sin plaza, se hace una lista por orden de puntuación en la oposición y esa es la bolsa de trabajo. De ahí te van llamando, para toda la comunidad. Te puedes presentar en otras comunidades que también sacan plazas y van más o menos, tienen el mismo sistema. Entonces, en la oposición, pues tienes que estar atento a la oferta pública de empleo, que sale a principios de año. Ahí se convocan las plazas para cada comunidad autónoma. Después sale la convocatoria, en marzo o abril sale la convocatoria, pero obviamente no te vas a esperar a estudiar en ese momento. Tú ya te preparas desde que lo tienes claro. Bueno, en finales de junio, principios de julio, es la oposición que dura unos 15-20 días y en la oposición también hay un concurso de méritos. Para presentarte a la oposición requieres la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, tener entre 16 y 60 y pico de años, que es la edad de jubilación, pero bueno, como tienes que tener una titulación, 16 años no vas a tener, seguro que más. Entonces, estar en posesión de una titulación de cualquier grado universitario y estas son las titulaciones antiguas, por si alguien tiene ya la titulación antigua. Ser arquitecto, ingeniero o licenciado y, excepcionalmente, puedes presentarte con estas diplomaturas que veis aquí, que son las antiguas, ciencias empresariales, relaciones laborales, trabajo social, educación social, gestión y administración pública. Todo esto está en la convocatoria de oposición. Después, tienes que estar, muy importante, en posesión del máster que habilita el ejercicio de profesores de educación secundaria. O también vale lo que era el antiguo CAP, el certificado de cualificación pedagógica, porque antes era esto. Para realizar ese máster, te exigen como requisito un nivel B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas. Es decir, tienes que tener un idioma a un nivel mínimo del B1. Yo lo digo porque el que se lo vaya planteando, que vaya estudiando idioma, porque todo es requisito esto, requisito lo otro, requisito lo demás allá. Entonces, como eres profesor de la comunidad valenciana, bueno, en cualquier comunidad que tenga dos lenguas oficiales, te exigen el conocimiento de ambas lenguas. El castellano, si tienes nacionalidad española, ya se te presupone, con lo cual no tienes que hacer examen de castellano. Tendrás que hacer examen de castellano si no eres español. Para la acreditación del valenciano, pues puedes acreditarlo de la… hay un examen si no tienes ninguna de esta titulación. Si tienes alguna de esta titulación, quedas exento de la prueba de valenciano. La exención te la dan si has cursado y aprobado valenciano en los cursos de bachillerato, si tienes el certificado académico del ciclo elemental de valenciano de la Escuela de Idiomas, si tienes el certificado de grado medio de la Junta Cualificadora de Conisimense del Valenciano y algunos otros que están en la convocatoria. Yo aquí he puesto los más comunes, pero hay otros muchos de universidades también. En otras comunidades autónomas te exigirán su lengua, su lengua cooficial. Y hay otras comunidades, cuando yo me quise presentar en Canarias, pues había un examen de cultura canaria. Lo digo porque como hay algunas que no tienen lengua, pues te hacen un examen de cultura canaria en su día. Luego también hay una reserva de plazas para personas con discapacidad que tengan por lo menos el 33% de discapacidad reconocida. Siempre hay una reserva de plazas. ¿Cómo se prepara esto? Pues a ver, existe un temario, en la convocatoria lo pone, te envía a otra legislación y te pone el temario. 69 temas que se dividen en cinco bloques. Uno de orientación educativa y profesional, otro de derecho laboral, otro de economía y empresa, recursos humanos y psicología del trabajo y prevención de riesgos laborales. 69 temas. Aquí he puesto el enlace del temario. En las oposiciones, yo os voy a hablar de las de la comunidad valenciana, porque cada comunidad puede tener su sistema. Tenemos dos partes. Una parte que evalúa los conocimientos y otra parte que evalúa la capacidad didáctica. La primera parte consiste en la realización de dos pruebas, una teórica y otra práctica. Se puntúa a la vez, se puntúa en su totalidad. Entonces, la primera son la elaboración de un tema teórico que se elige de entre cuatro temas al azar. Y la segunda es una prueba práctica, de ejercicios prácticos. Todo ello se puntúa en su totalidad. Si pasas esa fase, entonces vas a la parte B, que es la elaboración, la segunda prueba, que es la… Aquí lo que se busca es comprobar la aptitud pedagógica del aspirante, es decir, si vas a ser buen profesor, no si te sabes el temario. La primera, digamos, que es, ¿te sabes el temario? Sí. La segunda es, ¿vas a ser buen profesor? Entonces, aquí se evalúa la aptitud pedagógica y el dominio de técnicas para ser docente. Consiste en dos partes también. La presentación y defensa de una programación didáctica, que para el que no le suene, voy a decir rápidamente. La programación didáctica es lo que tú vas a hacer durante todo el curso con tus alumnos para enseñarles FOL. Es la previsión de todo lo que vas a hacer, qué unidades vas a hacer, qué objetivos tienes, metodología, todo. Y la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica. La unidad didáctica sería un tema, ¿vale? Por ejemplo, tipos de contratos. Eso es un tema, eso es una unidad didáctica. Entonces, en esa parte, que es oral, tienes que explicar toda tu programación y después de unas cuantas opciones, porque salen bolitas, te toca una unidad didáctica. Y esa la explicas detalladamente, esa unidad didáctica. El concurso de méritos, ¿vale? Hay tres grandes partes en el concurso de méritos. El primero, que es la experiencia laboral, el trabajo desarrollado como profesor. Y este es fundamental. Ahí el máximo son cinco puntos y medio. El problema, pues que cuando te presentas por primera vez a las oposiciones de FOL, normalmente no tienes experiencia laboral. Y hay gente que se presenta que ya tiene experiencia laboral. ¿Manera de adquirir la experiencia laboral? Aprobando la oposición. Si tienes la mala suerte de que hay pocas plazas, te quedas sin plaza, pero que te llamen para la bolsa de trabajo. Es el camino. Presentarte, quedarte sin plaza, que te llamen para la bolsa y entonces empezar a adquirir experiencia. El segundo, que ese sí que lo podéis tener. Esos son los cursos de formación y perfeccionamiento superados. Que es hasta un máximo de tres puntos. Todo esto aparece en la convocatoria de oposición. Los cursos de formación sí que los puedes ir haciendo, aunque no estés en activo. Y méritos académicos y otros méritos, que es hasta un máximo de tres, también los puedes adquirir. Son otras titulaciones que puedas tener, titulaciones de la Escuela de Idiomas y de estudios oficiales, como música, danza, estos temas. Entonces, yo mientras me preparaba para la oposición iba haciendo Escuela de Idiomas, música, danza no, pero Escuela de Idiomas, otra titulación que a lo mejor puedas tener, etc. Pros y contras de la profesión. Pues bueno, yo voy a empezar por lo que a mí más importante me parece, que es el tema de que es muy vocacional. Es muy vocacional ser profesor. Si no te gusta, de verdad, no te metas, porque te tiene que gustar. Si te gusta, fantástico, es muy satisfactorio y es un trabajo que es muy reconfortante, porque es muy enriquecedor estar en contacto con personas jóvenes y es muy agradable. La otra cara de la moneda, pues que puede ser estresante. Si no te gusta, sobre todo, pues puedes pasarlo mal. Si no tienes las habilidades sociales para lidiar con gente joven y tal, pues se puede llegar a pasar mal. Claro, hay gente que incluso cae en depresión, pero vamos, yo estoy muy contenta. La formación permanente y la actualización continua, eso sí, no puedes quedarte anclado. Tienes que estar día a día formándote y estando a lo que va saliendo, porque en la materia laboral, y más últimamente, cambia cada dos por tres. Entonces, tienes que estar actualizándote siempre, pero eso te hace estar despierto y no dormirte en los laureles. Y quería también hablar del cambio del perfil del alumnado. Antes, cuando yo empecé en el año 2000, eran principalmente adolescentes y jóvenes, porque para grado medio tienes que tener 16 años como mínimo y para grado superior tienes que tener 18 años como mínimo. Entonces, eran jóvenes y adolescentes. Hoy por hoy, lamentablemente, con la crisis que estamos atravesando, hay muchísima gente adulta, muchísima gente que ya ha trabajado, gente que lo que quiere es reorientar su carrera profesional. Entonces, tenemos muchísimas personas adultas que te exigen estar más en el día a día y además tienen una experiencia y una vida detrás. Y eso también es muy enriquecedor, porque te hace estar más alerta. Y hasta aquí mi intervención. Pues, muchísimas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta. Bueno, como Lourdes se tiene que ir, si queréis hacer alguna pregunta, si os ha quedado alguna duda. Bueno, una cosa quería aclarar yo, para que no os llevéis a confusión. Cuando ha puesto las titulaciones desde las cuales se puede acceder al grado, habéis visto que ha hablado que excepcionalmente se puede acceder desde diplomado en relaciones laborales. Esto ya no os afecta a vosotros, porque ahora vosotros ya sois graduados en igualdad de derecho que cualquier otro graduado. Por tanto, se entiende que puede acceder cualquier graduado. Esa excepción va predicada de quienes son diplomados, no quienes son graduados. Bueno, pues agradecemos a Lourdes que haya estado con nosotros compartiendo su experiencia. Y bueno, ya está todo. La despedimos. Gracias. Bueno, le toca ahora el turno a Raquel Porcar, que, como os he dicho, es jefa de estudios de una academia que prepara oposiciones y, además, que prepara oposiciones especialmente centradas en el ámbito de lo laboral, en el ámbito jurídico-laboral. Bueno, pues, en principio, buenos días, tardes. Gracias por venir. Creo que habéis hecho buena lección de dedicar un ratito de vuestro día para tener más información a la hora de decidir por vuestro futuro. En principio, como bien ha dicho Aranzazu, vengo de la Academia del Centro de Estudios Financieros. Y nosotros allí preparamos principalmente las oposiciones del Estado, ¿vale?, entre las cuales están, pues, subinspector de empleo, que se accede con la titulación de diplomatura, en la que podéis acceder vosotros también, y las de inspección de trabajo, esas focalizadas a las vuestras. Un poquito, pues, sintetizar a lo que nos dedicamos para que sepáis dónde estamos y qué trabajamos. Deciros que más del 50% de las plazas adjudicadas en el 2013, de los cuerpos preparados, fueron ganadas por alumnos del CEF. Nosotros estamos situados en Valencia, en Barcelona y en Madrid, como academia, y más del 90% de los aprobados utilizan nuestros temarios. En cuanto a las razones para preparar una oposición, ¿vale?, ahora sí que os voy a especificar lo que es esto. Esto es una oposición, a diferencia de lo que hablaba Lourdes, que Lourdes hablaba del concurso oposición, ¿vale? Aquí el requisito imprescindible para vosotros es tener la licenciatura y los 16 años, ¿vale?, para el caso de inspección de trabajo y para el caso de subinspección de empleo tener la diplomatura, con lo cual podéis optar tanto a unas como a otras. Aquí se necesita ese requisito, nos presentamos, superamos los dos, los tres ejercicios, los cuatro, en función de cada oposición, los ejercicios que tiene. Si lo superamos, conseguimos plaza. Aquí no se aprueba y no se tiene plaza. La diferencia también es que aprobamos y el destino es toda España, península e islas, ¿de acuerdo? Entonces, las razones para preparar una oposición, como os decía, pues la renovación de los cuerpos, ¿vale?, constantemente se va jubilando, los funcionarios, la continuidad en la oferta. Todos los años, en el primer trimestre del año, en el Boletín Oficial del Estado sale la oferta de empleo público, ahí sale el número de plazas, el descenso de los candidatos. Cada vez hay menos gente interesada en opositar, con lo cual eso es tener menos competencia a la hora de decidir por preparar una oposición y el ratio de posibilidades de aprobar es mucho mayor. Es decir, competimos con trabajarnos un temario, dominamos el temario y si tenemos opciones, pasamos los ejercicios y conseguimos una plaza. El opositar realmente también es formarse después de la universidad, es continuar formándonos. Si elegimos una oposición relacionada con nuestro perfil académico, es decir, si vosotros que estáis haciendo el grado en Relaciones Laborales decidís preparar su inspección de empleo o inspección de trabajo, lo que hacéis realmente es utilizar vuestro perfil académico, vuestra formación para preparar esas oposiciones. Y lo que nosotros hacemos en la academia es dos días a la semana, acudís al sistema que nosotros tenemos en el CED, acudís al centro, venís con una programación, os estudiáis el temario y todo está enfocado a vuestro perfil académico. Realmente, un poquito de administrativo y de constitucional que todas las oposiciones lo van a requerir, ¿vale? Pero, básicamente, el 80% del temario está contenido en los temas de derecho del trabajo, derecho sustantivo, derecho laboral. Entonces, en cuanto a las ofertas de empleo público, un poco porque tengáis referencia en el 2013-2014, aunque en la publicidad, en los telediarios oíais que se estaba congelando, que en Grecia iban a dejar de haber funcionarios, que tiraban a todos, que en España también se iba a congelar, realmente no ha sido así. Han salido menos, en algunos casos más y en otros sí se han congelado. Pero en el caso de trabajo y de hacienda, las oposiciones se han incrementado y la tendencia va a ser en los próximos cuatro o cinco años a incrementarse las plazas porque han estado durante los últimos cuatro años haciendo una tasa de reposición del 10%, os explico. De cada diez personas que se jubilaban, ¿vale?, pertenecientes al cuerpo de inspección de trabajo o de subinspección de empleo, reponían una. Con lo cual, han estado así haciéndolo durante cuatro o cinco años. ¿Qué pasa? Que actualmente la plantilla está bajo mínimos de funcionarios, tanto en inspección de trabajo, en subinspección de empleo y en hacienda. Con lo cual, en los próximos años, la tendencia es, como veis, en el caso de inspección de trabajo, si vamos por el final, aparecen, en el año 2013 hubieron diez plazas para toda España. Parecen poquitas, pero realmente se presenta poquita gente. 10 plazas en el 2013, 15 plazas en el 2014 y se presentaron alrededor de 500 personas. Pero hay gente que lleva medio añito preparando, otra gente que lleva un año, otra gente que lleva dos años. Realmente son oposiciones que nos llevan un tiempo de preparación, un periodo medio de maduración, alrededor de dos a tres años en el caso de inspección de trabajo, ¿vale? Es un poquito más, de dos a tres años, sí. Veo las caras un poco, pero es la verdad. De dos a tres años es mínimo. A partir de ahí estamos en condiciones de aprobar. Te lo digo un poco porque veáis que las plazas son poquitas, pero realmente la gente que se presenta es poquita. Competimos con poca gente, porque muchos de los que se presentan el primer año llevan medio añito estudiando, lo que os decía, otros un añito y hasta que realmente ahora mismo para las 15 plazas que hay para este año, gente preparada pueden haber 50 personas como mucho. Entonces, competimos con esos, aunque rellenen la instancia, 500 personas. Realmente la competencia es pequeñita. En el caso de subinspectores de empleo, como veis, 24 plazas para el año 2013 y 38 para el año 2014. Veis que se ha incrementado y la tendencia va a ser esa. Aquí también, por supuesto, hay un 3% mínimo de tasa para el turno de discapacidad. Como comentaba antes Lourdes, en todas las oposiciones, por ley o concurso de oposición, tienen que reservar un 3% mínimo para las personas que tienen una discapacidad al menos del 33%. Y esas plazas se sacan de ahí también. El caso de promoción interna, a vosotros ahora mismo no os interesa. Cuando seáis funcionarios, si habéis accedido por el cuerpo inferior, en el caso de subinspección de empleo, si habéis accedido por un grupo de subinspección de empleo, tenéis la licenciatura suficiente, que en vuestro caso sí lo es, y queréis acceder a inspección de trabajo, estaríais dos añitos desde que os nombraron funcionarios de subinspectores de empleo, os presentaríais a los exámenes que requiere para acceder a inspección de trabajo por promoción interna y podríais acceder con unas plazas independientes al cuerpo superior de inspectores de trabajo. Entonces, podéis optar o preparar subinspector de empleo directamente y después acceder dos años después de estar trabajando e ir estudiando por las tardes, porque por la mañana estaréis trabajando, y acceder a inspección de trabajo, que los exámenes son más reducidos y con menor temario, o acceder directamente a inspectores de trabajo. Otras ofertas de empleo público, como veis, jueces y fiscales son enfocadas más para la gente de Derecho, exclusivamente piden la licenciatura en Derecho, los inspectores de entidades de crédito, Banco de España también más para la gente de ADE, comunidades autónomas, pues Cataluña, Madrid y Valencia van convocando las diferentes plazas, como son las de secundaria, las de primaria, todas las que son concurso-posición. Actualmente, como no tienen presupuesto, la tendencia que va a ser es muy poquitas o nulas plazas, las que van a ir saliendo de las comunidades autónomas. Y el Estado, a diferencia, es que todos los años saca una oferta de empleo público, con lo cual es muy importante para decidir qué queréis hacer el tener una oportunidad de todos los años poder presentaros a una plaza, a un examen. Y en el caso del Estado, todos los años se da. Habrán más plazas, menos plazas, pero todos los años tenéis una oportunidad. A diferencia de las comunidades autónomas, que suelen ser concurso-posición, es decir, necesito la titulación, necesito aprobar y, además, necesito tener puntos de experiencia, de cursos y siempre tengo la posibilidad de aprobar sin plaza. Aquí, si apruebo, tengo plaza. ¿De acuerdo? Que notéis la diferencia entre una oposición y un concurso-oposición, que es lo que suelen hacer las diputaciones, las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Y luego, la Unión Europea, pues, para la gente que sea bilingüe, también hay unas opciones de unas oposiciones a nivel europeo que realmente no tienen un contenido temático específico, lo que sí requieren es, pues, que seáis bilingües. En el caso de asistentes 3 y asistentes 7, requieren una experiencia de 6 o 7 años, respectivamente, con lo cual no es vuestro caso, y en las que podríais acceder vosotros sería el caso de asistentes administradores 5. ¿Vale? En ese caso no requieren experiencia, simplemente la titulación y el dominio del idioma. ¿Vale? Entonces, sería un poco porque conozcáis que existe ese tipo de oposiciones, que nosotros también las preparamos online. Estas no las preparamos presencialmente porque no hay un contenido temático específico. En cuanto a las instancias ya aprobadas, pues, un poquito he puesto una tabla ahí de referencia para que veáis el grupo A1. No, nos vamos al requisito de la licenciatura. Si nos vamos a inspectores de trabajo, a ver que aquí… Sí, en el caso de… Por ejemplo, si nos vamos al último año… Tengo por aquí… A ver, en inspectores de trabajo, sí. Veis como en el año 2013, pues, hay 482 instancias, de las cuales el 39% de alumnos son nuestros entre la academia que tenemos en Valencia, en Barcelona y en Madrid. El 8%, representamos el 8% del CEF, el 8% del total de todas las instancias que han presentado la gente que ha intentado aprobar inspección de trabajo. De acuerdo, y los aprobados totales fueron 19 las plazas que hubieron el año pasado, en el 2013, de los cuales tres alumnos del CEF, entre Madrid, Barcelona y Valencia, y representamos el 16%. Es decir, hemos presentado a un 8% de personas y nos han aprobado un 16%. Tenemos un número alto de aprobados con respecto a lo que presentamos. De acuerdo. Eso en cuanto a inspecciones de trabajo y en cuanto a sus inspectores de empleo. Si veis en el grupo A2, si nos vamos al año 2013, en cuanto a instancias presentadas, hablamos de 1.327 instancias, para 97 alumnos que se presentaron de nuestros centros, lo cual representamos un 7% del total de las instancias que se presentaron. En total se aprobaron 22 plazas en toda España. El 2%, dos alumnos fueron del CEF y eso representa el 9% del total. Como veis, nosotros publicamos los resultados, tanto cuando son buenos, menos buenos, más buenos, y ahí tenéis la relación de todas las oposiciones que nosotros preparamos. Pero, principalmente, estoy enfocándolo a las que vuestro perfil mal lo requiere. ¿La forma de acceder a la función pública? Pues mérito y capacidad. Realmente es teniendo la licenciatura, como ya he repetido varias veces, teniendo el grado o licenciatura para el caso de inspección de trabajo y teniendo la diplomatura o el grado para el caso de subinspectores de empleo. Y las ofertas de empleo público de las Administraciones llevan un proceso. En el caso de subinspección de empleo, tenemos tres ejercicios. Un primer ejercicio, bueno, primero os voy a decir, subinspección de empleo, el contenido del temario son 92 temas. El primer ejercicio contiene los 92 temas y se hacen preguntas cortas, notes, ¿vale? Pregunta cortita de aproximadamente cuatro o cinco líneas. Son 40 preguntas cortas para realizar en el primer ejercicio. Si lo superamos, pasamos al segundo ejercicio, que es redactar dos temas. Si lo superamos, pasamos al tercer ejercicio. Todo eso, entre examen y examen, suelen haber unas cinco semanas, ¿vale? Con lo cual, vamos preparando la oposición al completo con todos los ejercicios. No preparamos exclusivamente solo el primero, porque entre examen y examen no da tiempo. Entonces, el primer ejercicio, como os decía, pregunta corta. El segundo, redactamos dos temas. Y el tercero, un supuesto práctico, ¿vale? Si superamos el tercero y aprobamos, tenemos plaza. Eso sería para conseguir el proceso que existe actualmente en las convocatorias de subinspectores de empleo. Si nos vamos a inspectores de trabajo, tenemos el requisito imprescindible, los 16 años, el grado en relaciones laborales u otros, y tenemos cuatro ejercicios. Aquí sí que se exige el idioma, ¿vale?, pero es una prueba no excesivamente complicada. El primer ejercicio tenemos escrito, el segundo es un ejercicio oral, el tercero un supuesto práctico y el cuarto una prueba de idioma. Elegimos cuando rellenamos la instancia entre, si queremos, inglés, francés o alemán. ¿De acuerdo? Y en el idioma tenemos una traducción que nos dejan para hacer sin diccionario y, por otro lado, la lectura de un texto delante del tribunal, el cual, después de la lectura, te hace unas preguntas en castellano para comprobar que has comprendido el texto. Esas serían las cuatro pruebas para lo que es la oposición de inspección de trabajo. Y en cuanto a las diferencias entre el grupo A1 y A2, por deciros, el inspector de trabajo lleva más temario, hay menos plazas y hay menos instancias, con lo cual el ratio es mucho mejor en inspección de trabajo que en subinspección de empleo. El tiempo estimado de preparación en subinspección de empleo lo llevamos aproximadamente añito y medio o dos de dedicación exclusiva. Si nos lo tratamos como una jornada laboral, la diferencia es que en vez de cobrar tenéis que pagar a la academia o al preparador. Entonces, sí que es diferente a lo que es el chip que tenemos todos de la universidad. Para preparar una oposición se necesita una constancia, un hábito de estudio, un horario, una rigidez más estricta. Necesitamos, por supuesto, con nuestros descansos, pero lo que es el trabajo para superar una oposición es muy diferente a lo que supone superar una carrera. No quiero decir que no sea tan poco duro y sacrificado, pero lo que es la oposición es algo que tenéis que tener muy mentalizado, que es un par de años de vuestra vida en el caso de subinspección de empleo, el que tenéis que estar muy centrados en ello y en el caso de inspectores de trabajo alrededor de tres añitos, ¿vale? Porque esto es un sistema de vueltas y no se trata de ver el temario hoy, lo que veo hoy no lo vuelvo a ver hasta dentro de nueve meses y, por supuesto, dentro de nueve meses no estoy preparado para contestar ni redactar un tema ni una pregunta corta. Tengo que hacer un sistema de vueltas y ver el temario tres o cuatro veces, tanto en el caso de subinspectores de empleo, que son 92 temas, como en el de inspección de trabajo, que nos vamos a los 200 casi. ¿De acuerdo? Por otro lado, el ejercicio oral ya lo he comentado, en el grupo A1 hay ejercicio oral, estaríamos hablando de inspección de trabajo y en el subinspectores de empleo no tenemos ejercicio oral, es todo escrito. El ejercicio obligatorio, que os he comentado, del idioma, que está en el caso del cuarto ejercicio de inspección de trabajo, frente a subinspección de empleo, que no tenemos. Y la compatibilidad por el grupo A1 y A2, que también ya os he comentado, en caso de entrar por subinspectores de empleo, podemos acceder al grupo de inspección de trabajo a los dos añitos vía promoción interna. Y si estoy preparando inspección de trabajo y después de un año decido que me ahoga un poco esta oposición, puedo bajarme a preparar la oposición de subinspectores de empleo y el temario que he estudiado para inspectores de trabajo me va a valer el contenido del temario, me va a valer para la preparación de subinspección de empleo, aunque realmente sean diferentes los tipos de ejercicios y hay que enfocarlos concretamente conforme son cada uno. Bueno, no me quiero enredar mucho más. Simplemente las características del empleo público, también ya lo ha comentado un poco Lourdes, aunque hay que ir a una concurso-posición, pero luego cuando se aprueba se desfuncionar igualmente unos de la comunidad autónoma y otros del Estado. La estabilidad laboral, la proyección de futuro, es decir, podemos hacer carrera profesional, la movilidad y la movilidad. Si mi primer destino no me gusta, todos los años voy a tener una posibilidad de cambiar de destino en el concurso y si estoy en Tenerife puedo cambiarme a Galicia o puedo cambiarme a Ceuta. Os intento poner los extremos para que veáis que todas las plazas son posibles y si me gusta mi plaza, mi primer destino, ya no me muevo, me quedo ahí para toda la vida. Entonces, tiene esa posibilidad también el acceso al empleo público estatal. El horario laboral racional, por supuesto, aquí es de 8 a 3 y en el caso de subinspección de empleo e inspección de trabajo sí que os puedo decir que ni siquiera llega a ser de 8 a 3. Son los funcionarios que mejor viven en cuanto a que no tienen que ir ni siquiera a fichar. Ellos van un día solamente al despacho y el resto se organizan su trabajo como quieren. O sea, que ni siquiera tienen que ir. Esto yo creo que os puede parecer más atractivo que nada. El resto de funcionarios tienen que ir de 8 a 3 a fichar. Estos realizan su trabajo, pero solamente tienen un día que ir al despacho. El resto pueden estar trabajando incluso una noche. El otro día, por ejemplo, un compañero de allí del CEF me decía esta noche tengo que trabajar, digo, esta noche te tengo que trabajar, digo, ¿de dónde das un curso, una ponencia? Y me dijo que no, que me tengo que ir a un postíbulo para ver si realmente están todas las que trabajan allí declaradas, si tienen una relación laboral, si no. O sea, que realmente un subinspector de empleo hace ese tipo de trabajos en el momento en que se lo indican. No siempre se trabaja de mañana, se puede trabajar de tarde y se puede trabajar de noche. Un poquito como ejemplo. Y, bueno, como veis, para que veáis un resumen de lo que son los sueldos en la escala de gestión, que sería para subinspección de empleo, de entrada estaríamos hablando de 24 a 28.000 euros. Luego ya, en función del nivel que se coge, lo que podemos subir, podríamos acceder un poquito más a unos 32, 36 hasta 40.000. De 24 a 40.000 en el caso de subinspección de empleo, brutos al año, sin retención de IRPF. Y en el caso de inspectores de trabajo, de 45.000 en adelante. ¿De acuerdo? O sea, de 38.000 en adelante. 38 a 45.000 es de entrada, la primera plaza, y los siguientes podríamos acceder más. Como claves es para el opositor, dónde prepararla, cómo prepararla y cómo elegir una oposición. He intentado un poco explicaros en función de vuestro perfil. Nosotros somos una academia que nos dedicamos a muchas de las oposiciones del Estado. Si queréis entrar en nuestra página web, podéis localizarnos por si os interesa alguna otra o podéis contactar conmigo. Y, bueno, en principio, yo creo que he comentado todo, aunque me haya saltado alguna… Sí, sí, yo creo que lo he comentado ya todo. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y si queréis contactar conmigo, tenéis mi correo. Gracias, Raquel. Creo que lo ha resumido mucho y todo. Creo que es una información que os puede ser muy útil. Querría mandaros solo un mensaje. No os penséis que los inspectores de trabajo y los inspectores de trabajo no trabajan. Sí que trabajan, porque la impresión que os podéis quedar, una impresión interesada, es que no trabajan y que solo trabajan un día. Erróneo. Trabajan mucho, solo que se organizan libremente. Y un mensaje que sí que os quiero mandar es que preparar oposiciones es un trabajo muy duro y que hay que tener la intolerancia a la frustración. Creo que esa es una cualidad que tenéis que tener. Es difícil que una persona pruebe una posición de esta categoría a la primera, pero que si uno se esfuerza, la consigue. Lo que pasa es que hay que tener tolerancia a eso. Bueno, y por no entretenerme más, porque quien ahora viene, vamos a ir ahora a la parte ya de la continuidad que podéis dar a vuestra formación, una vez terminéis el grado, a través de los distintos másters, oficiales o no oficiales, que tenemos en la UJI. Algunos ya implantados y otros sin implantar. Y va a hablar en primer lugar Francisco Palmero, que es el actual coordinador del máster oficial de prevención de riesgos laborales, que es uno de los másters oficiales, si no el más antiguo de la casa, que tiene ya pues veintitantas ediciones, que no recordar. Y bueno, y que es un máster que nuestros alumnos de Relaciones Laborales tradicionalmente lo cursan con gran satisfacción para ellos y para la casa. Francisco. Gracias, Alantxa. Buenos días. Soy Francisco Palmero y no tenía previsto venir porque estaba en otra reunión. Así que le dije a mi querido amigo Vicente Esteve, antiguo director de este máster, que viniera a sustituirme. Circunstancias de las reuniones han hecho que terminara un poco antes y me permitiera venir. Pero yo creo que Vicente Esteve es quien nos va a explicar de forma contundente cuáles son las ventajas y virtudes que tiene uno de los másteres más cualitativamente positivos de toda España. En el ámbito de los riesgos laborales, el máster que impartimos aquí está considerado como uno de los mejores. Así es que os dejo con Vicente Esteve que, como antiguo director y controlador máximo de este máster, os explicará brevemente en qué consiste. Gracias, Paco. Bueno, yo soy el antiguo director y desgraciadamente viejo también. Yo quería hacer una postilla a lo que os ha dicho Arantxa en cuanto a la preparación de las oposiciones, que es un tema muy duro. Yo tengo una hija que está preparando oposiciones para maestra y el primer día que fue a la academia, el director de la academia le dijo que por qué estaba tan nerviosa. Y ya le contestó porque había visto preparar oposiciones a su padre, con lo cual ya sabía lo que se le venía encima. Así que, efectivamente, vais a tener que dedicar muchas horas si queréis tener éxito. Y también es cierto que tenéis que ser, como se decía antes, inasequibles al desaliento. Yo le dije a mi hija que tenía que preparar las oposiciones para sacarlas la primera vez sabiendo que no las iba a sacar la primera vez. Es decir, hay que estudiar muchísimo y saber que es muy posible que la primera vez no se tenga éxito, pero hay que continuar porque la segunda o la tercera vez es cuando se puede tener éxito. Dicho eso, os voy a hablar ya del máster. El máster universitario en prevención de riesgos laborales efectivamente es el segundo más antiguo de esta universidad. Llevamos 19 ediciones consecutivas, con lo cual tenemos bastante experiencia en lo que es formar a un técnico superior en prevención de riesgos laborales. Sabéis que los másteres universitarios pueden tener dos orientaciones distintas. Una, la orientación académica, son aquellos másteres que sirven para obtener unos conocimientos específicos sobre un tema concreto y poder realizar el doctorado, ya que es obligatorio realizar previamente un máster para poder acceder al doctorado. Y existen también los másteres profesionalizantes, que son aquellos másteres que lo que te dan es una formación específica para ejercer una profesión. Una profesión específica, como es en este caso, que es la de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Pues bien, el máster universitario en prevención de riesgos laborales tiene la doble vertiente. Es un máster académico y os sirve para luego continuar con un doctorado y, a su vez, es un máster profesionalizante porque os da acceso a una profesión. Una profesión que en la comunidad valenciana es una profesión colegiada. Es una profesión colegiada y con reserva de actividad. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? En primer lugar, que para ejercer las funciones de técnico superior en prevención de riesgos laborales, que veremos más adelante cuáles son esas funciones, pues hay que, en primer lugar, cursar un máster en prevención de riesgos laborales. En la comunidad valenciana, en concreto, que es donde estamos, tiene que ser un máster universitario en prevención de riesgos laborales. Y, después, hay que colegiarse. Requisito para colegiarse es haber cursado previamente ese máster. Y, solamente, aquellos profesionales colegiados pueden ejercer las actividades de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Es decir, accedéis a una profesión que nadie más puede ejercerla si no tiene las mismas cualificaciones académicas que tenéis vosotros. Eso es una ventaja, porque se reduce también la competencia. Y, por otra parte, tiene reserva de actividad. Reserva de actividad quiere decir que, solamente, quienes tienen esa profesión pueden realizar determinadas actividades. Pues, por ejemplo, un químico puede realizar análisis químicos, pero un farmacéutico también puede realizar análisis químicos. Ambas son profesiones colegiadas. Es decir, para ejercerlas hay que estar colegiado, pero no tienen una reserva de actividad específica. En este caso, sí. Por ejemplo, para realizar medidas de vibraciones en el ámbito laboral hay que ser, necesariamente, técnico superior en prevención de riesgos laborales. Y, además, con una especialidad concreta, porque hay cuatro, existen cuatro especialidades. En este caso, la especialidad concreta que hay que poseer es la especialidad de higiene industrial. Pues, bien, visto esto, que es interesante desde el punto de vista que accederíais a una profesión en la que hay poca competencia, pues, un poco os voy a explicar en qué consisten estos estudios. El máster tiene una duración mínima de 60 créditos. ¿Qué quiero decir cuando digo mínima? Quiero decir que el máster que nosotros ofertamos en la Universidad, ya me primer, tiene tres especialidades, que son las tres especialidades técnicas que indica el reglamento de los servicios de prevención, que es donde se recogen los contenidos mínimos que tiene que tener esta titulación. Esas tres especialidades son seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada, que forman una única especialidad. Además, hay una cuarta especialidad no técnica, que es la de medicina del trabajo, pero en ese caso se tiene que realizar solamente por parte de médicos si se estudia en una facultad de medicina o de ciencias de la salud. Pues bien, ciñéndonos a esas tres especialidades técnicas, que para acceder a ellas hay que tener previamente una titulación universitaria, bien sea una diplomatura, una ingeniería técnica, arquitectura técnica, un grado, pues, de cualquier tipo, es decir, puede acceder cualquier persona que tenga esas titulaciones, independientemente que la titulación sea de ciencias o del ámbito jurídico o del ámbito de la salud. Pues bien, una vez se accede al máster, se puede cursar una única especialidad y en ese caso se obtiene el título de máster con todas las consecuencias y se puede ejercer la profesión y tiene una duración de 60 créditos que realizamos a lo largo de un curso académico, o bien se puede cursar dos o tres especialidades. En ese caso, el máster se ampliaría a 70 o a 80 créditos en el caso de cursar las tres especialidades y se realizaría también un único curso académico. ¿Qué ventaja tiene cursar una, dos o tres especialidades? Pues, hasta hace unos años, la legislación establecía que para establecer un servicio de prevención se necesitaba o bien dos técnicos con dos especialidades o un técnico que tuviera las dos especialidades. Mucha gente cursaba dos especialidades para así poder, él solo, formar ese servicio de prevención, pues, por ejemplo, dentro de una empresa. Eso se modificó, han variado la normativa y en la actualidad ya no es así, pero el mercado nos demuestra que tiene mucha más salida aquellos que han cursado las tres especialidades porque son mucho más polivalentes para la persona o para la empresa que los contrata y la práctica totalidad de nuestros alumnos, el curso pasado, solamente una alumna no hizo las tres, concretamente, una licenciada en medicina, no realizó las tres especialidades. Prácticamente la totalidad de nuestros alumnos cursa las tres especialidades. Y, además, como se trata de un máster que es profesionalizante y conduce a una profesión que es colegiada, pues, tiene una ventaja adicional en cuanto a las tasas. La tasa habitual para los másteres que no conducen a este tipo de profesiones creo que está en torno a los 42 euros. Sin embargo, los euros por crédito. La tasa del máster universitario en prevención de riesgos laborales está establecida creo que en torno a los 17,60 euros por crédito. Con lo cual, realizar este máster a quien quiera ejercer la profesión de técnico superior en prevención de riesgos laborales no le resulta demasiado gravoso, incluso aunque curse las tres especialidades. Y a aquellos que cursan el máster porque quieren acceder al doctorado, les sale mucho más barato que accediendo a través de otro máster universitario. Pues, bien, esto sería... No voy a hablaros del temario porque sería muy complejo, pero, básicamente, el temario está absolutamente relacionado con lo que es la profesión de técnico superior en prevención de riesgos laborales. ¿Y qué hace un técnico superior en prevención de riesgos laborales? Pues, lo que hace es, principalmente, hace evaluaciones, trabaja habitualmente en algún tipo de empresa, luego hablaremos de las salidas profesionales, pero lo que hace es evaluar los riesgos que se pueden encontrar en un puesto de trabajo y proponer las medidas correctoras necesarias para esos riesgos disminuirlos, si no se pueden evitar, disminuirlos en la medida de lo posible. ¿Cómo? Pues, proponiendo medidas de control que pueden ser equipos de protección colectiva o equipos de protección individual. De manera que lo que se preocupa, principalmente, un técnico de prevención de riesgos laborales dentro de una empresa es velar por la seguridad y por la salud de todos los trabajadores. Al técnico lo va a contratar el empresario y será un asesor del empresario, pero también será un asesor de los trabajadores, de manera que cualquier trabajador se puede dirigir a los técnicos y pedir asesoramiento sobre el trabajo que tiene que realizar desde el punto de vista de su seguridad y de su salud, de lo que llamamos prevención de riesgos laborales. También una parte importante de los técnicos de prevención es dar formación a los trabajadores, de manera que aquel que tenga una cierta vocación docente, sabe que ejerciendo este trabajo no solamente va a velar por las personas y por su salud, sino que también va a ayudar a formarlos. Los puede formar dentro de la empresa o bien en otras empresas o impartiendo cursos. Y como tal asesor, pues el técnico tiene que tener unos conocimientos importantes que son los que obtiene en el máster de prevención. Y por último, ya para terminar, pues os hablaré de las salidas profesionales. El técnico de prevención no tiene mucha salida profesional como profesión liberal. Puede hacer pocas cosas exclusivamente por su cuenta, pero sin embargo, sí que tiene unas buenas salidas profesionales dentro de las empresas y dentro de la administración. Básicamente, los empleos más típicos para un técnico de prevención pueden ser trabajar en un servicio de prevención. ¿Qué es un servicio de prevención? Bueno, pues servicios de prevención tenemos básicamente de dos tipos. Servicios de prevención ajenos y servicios de prevención propios. Servicio de prevención propio es el que constituye la misma empresa para gestionar la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa. O se puede constituir no en una única empresa, sino en un conjunto de empresas y entonces tendremos un servicio de prevención mancomunado. Pues, por ejemplo, todas las empresas de un mismo polígono industrial podrían constituir un servicio de prevención mancomunado para dar servicio a los trabajadores y a las empresas de ese polígono industrial. O todas las empresas de un determinado sector, pues, por ejemplo, el sector de las cajas de ahorros tiene un servicio de prevención mancomunado que da servicio a todas las cajas de ahorro que hay en España. Y el servicio ese, como os digo, es básicamente gestionar la prevención, es decir, evaluar los riesgos, intentar disminuirlos, gestionar el dinero necesario que nos va a dar la empresa para realizar ese trabajo y formar a los trabajadores. Y, por otra parte, también se puede trabajar en servicios de prevención ajenos. Los servicios de prevención ajenos son unas empresas que se dedican a prestar ese servicio a otras empresas. Y ese es un trabajo muy bonito porque no estás viendo solamente un tipo de actividad como puede ser el técnico de prevención que está en una refinería, por decir, una empresa que tengamos aquí en la provincia, sino que está yendo a visitar muchas empresas y entonces puede conocer perfectamente el sector de la madera, el sector de las pinturas, el sector de la edificación, otros sectores relacionados con la construcción, sector químico, de manera que, dentro de ese servicio de prevención ajeno, no se va a aburrir nunca porque va a estar viendo continuamente temas distintos. Si en un momento determinado por necesidades del servicio se quiere especializar, también puede especializarse. Entonces, a lo mejor, hay técnicos que están especializados en determinados riesgos muy concretos. Hay técnicos que se dedican a hacer solo medidas de ruido. El técnico que se dedica a hacer medidas de ruido dentro de un servicio de prevención ajeno, pues ese viaja por toda España y va a haber temas específicos de ruido muy interesantes que por eso necesitan a una persona con esos conocimientos tan específicos. De manera que tenéis la doble visión, la visión general de ver muchos temas distintos y siempre estar viendo algo nuevo y siempre formándose, o la visión más específica, dedicarse a temas muy concretos y profundizar totalmente en ellos. Y luego, por último, las mutuas, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pues también asesoran a las empresas mutualistas en temas relacionados con la salud y con la prevención de riesgos laborales. Muchos técnicos de prevención trabajan en ese tipo de instituciones mutuas asesorando a los trabajadores y a las empresas. De manera, básicamente, es lo que os quería decir, la situación del máster para que os puede servir y ahora, si queréis realizar alguna pregunta o tenéis interés en algo concreto, creo que pueden preguntar. Te vas a ir, me entiendo. No, no. Entonces, dejamos el turno de palabras para el momento. Vale, no, por si alguien quería algo. Porque quería que teníais una reunión ahora. Bueno, si queréis preguntar algo concreto y ya que ha abierto el turno, pues le preguntáis. ¿No queréis preguntar nada? No. Silencio. Vale, pues le pasamos el turno ahora, luego abriremos otro turno de palabra que yo sí que tengo unas cosas que preguntar. Le pasamos el turno de palabra ahora a Luis Prada. Ahora te lo pongo yo, sí. Toma, coge tú esto. A Luis Prada, que es el coordinador del Máster Profesional de Recursos Humanos y que ha sido durante bastantes años jefe del Departamento de Recursos Humanos de BP hoy. Espera, Luis, que te abusco. La tuya es… Yo me pongo aquí, entre otras cosas, porque he cometido la equivocación de no traérmelo por escrito. Y, claro, no voy a estar mirando hacia atrás. ¿La de Charla UJI es? ¿La de Charla UJI? No. ¿Cuál, Máster Pot? No, 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 no. Presentación Máster 1. ¿Y cuál es? La de izquierda, la de la… ¿Esa es? Vale. No. No, espera, es que se está abriendo, es que es un poco lento esto. Está cerrando la de Raquel. Bueno, vale. Por tanto, es mi culpa, o sea, que tenía que haber previsto que podía estar de espaldas a todo esto. Vale, tuya. Bueno, tú te vas. Lo primero, ¿sabéis lo que es un director de Recursos Humanos? ¿Tenéis una idea de lo que es? Empezamos a movernos un poquitín. ¿Eh? ¿A qué se dedica? Venga, los que tenéis más experiencia. A gestionar los recursos humanos de la empresa. ¿No es eso? Bien. Pues, de lo que se trata, este es un máster propio de la universidad. No es un máster oficial, es un máster propio de la universidad. ¿Cuál es la diferencia entre másteres propios y másteres oficiales? Yo supongo que ya lo sabéis. Pero básicamente las características de este máster son estas que tenéis aquí. El máster es un máster impartido en su mayor parte por profesionales que están en activo en este momento. Es decir, los que están dando las clases del máster son gente que son directores o miembros de un equipo de recursos humanos de alguna de las empresas normalmente de la provincia. Hay gente de Valencia, hay gente de Barcelona, hay gente de Madrid, pero generalmente de la provincia. En segundo lugar, el objetivo de que eso sea así, ¿cuál es? Vicente comentaba hace un momento algo que ya es digamos obvio. Si llamamos dirección profesional de recursos humanos es porque estamos formando profesionales ¿para qué? Para capacitarles para ejercer una profesión. Por tanto, el objetivo del curso no es tanto la ampliación de conocimientos que lo es, sino fundamentalmente el capacitarles para que puedan trabajar. ¿Qué significa capacitar que puedan trabajar? Pues que sepan hacer en el aula lo que después van a tener que hacer necesariamente en una empresa. Y por tanto, que se presenten en una empresa diciendo bueno, yo esto lo sabía hacer porque ya lo he hecho, pero, bueno, tengo que hacerlo de forma distinta porque ya es en mi nuevo trabajo. ¿Qué te permite? Pues el conocimiento de técnicas y herramientas. Generalmente, no sé, no tengo tanto contacto en la universidad como para saber si efectivamente esto es así, pero en mis tiempos desde luego técnicas y herramientas no se impartían en la universidad. Sin embargo, todo el tema de técnicas, cómo hacer una valoración 360 grados, cómo hacer una valoración de rendimiento, todo eso se hace bajo un esquema que casi siempre es igual en todas las clases. Una primera parte teórica, una segunda parte que es un ejercicio para saber hacer lo que tienes que hacer y, finalmente, trabajo en grupos para sacar conclusiones y para ver qué errores y qué aciertos ha habido en cada una de las clases. Y la adquisición además de competencias de tipo profesional. ¿Por qué? Bueno, pues porque casi todos nosotros, y lo estoy observando todo el rato que estoy por aquí, pues nos da miedo hablar en público, por ejemplo, y, sin embargo, pues en casi todas las profesiones vamos a tener que hablar en público y en la época en que, bueno, prácticamente en todas las épocas realmente hemos salido todos de la universidad sin que esa asignatura la hayamos aprobado, sin embargo, ya sabéis que en las universidades anglosajonas esa es una de las asignaturas iniciales, es decir, no es una asignatura, es que se empieza ya, desde el principio. Bien, pues ese tipo de cosas, el saber dirigir reuniones, el controlar tus tiempos, etcétera, 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 son temas de adquisición y desarrollo de competencias de tipo profesional. Bien, además de todo esto, los alumnos del máster lo que tienen es la condición de miembros del Club de Recursos Humanos. ¿Eso a qué da derecho? Da derecho fundamentalmente a dos cosas. La primera de ellas es cada mes organizamos una charla, precisamente mañana empezamos con la primera que viene Isabel Aguilera, la que ha sido la jefa de Google en España y Portugal durante muchos años, considerada una de las, me parece que desde las 50, ejecutivas más importantes del mundo y nos imparte una charla. Si queréis ir, tenéis que entrar en la web y todas esas cosas, que es www.rrh.org y apuntaros, porque eso sí que es absolutamente necesario. Y entonces, pues esta señora nos dará una charla mañana, mañana por la tarde, pero dentro de un mes tenemos una charla sobre el sistema Creta, que es un sistema de transmisión de datos a la seguridad social y a todo lo demás. Después tenemos una charla sobre los temas de la felicidad en el trabajo, etcétera, etcétera. Esa es una primera parte. Y hay otra segunda parte, que es que todos aquellos que peinamos canas y que estamos en el club, pues ejercemos mentorización a aquellas personas jóvenes que lo desean. ¿Qué significa mentorización? Significa que durante un periodo mínimo de seis meses, perdón, máximo de seis meses, se tutela y se ayuda a esa persona en la búsqueda de empleo o en aclararse profesionalmente o en ver alternativas o en lo que sea. Es decir, todo eso, por supuesto, es gratuito. Bien, seguimos. El programa del curso. El programa del curso está dividido en tres partes, tres módulos que se pueden ejercer de forma individual y separada, por razones que para mí son extremadamente difíciles de entender. la universidad no aprueba el hecho de que se pueda hacer un módulo un año, otro módulo otro año y otro módulo otro año y tener al final el título del máster. Si no lo haces todo en un año, no se puede tener el título del máster. Yo, personalmente, no lo entiendo, pero, bueno, como casi siempre, estas cosas no tiene uno por qué entenderlas todas. Bien, hay un primer módulo que es el de habilidades directivas y organización. Ya veis, la empresa en su entorno. Hay outdoors, que luego veréis unas fotos de outdoors que he traído. Outdoors es un estilo de formación fuera del aula. Entonces, tenéis que aprender también, o tenemos que aprender la técnica del outdoor haciéndolo, como siempre. La inteligencia emocional, el coaching, el mentoring, técnicas de comunicación oral, gestión estratégica de la empresa, finanzas para los financieros. Casi todos nosotros hemos entrado en una empresa y no teníamos ni cerrada idea de lo que era un balance. ¿Cuál es el tema? Pues, por lo menos, que tengamos una idea de tipo general de qué es cada una de las cosas, qué es un balance, qué es una cuenta de resultados, etcétera, etcétera, por lo menos, para que no nos pillen. Temas de trabajo en equipo, innovación, creatividad. El tema de negociación, que se ha convertido en un tema prioritario en este momento y para el futuro, fundamentalmente, porque toda la nueva normativa que hay sobre el tema cada vez lleva la negociación más al seno de las empresas y la separa de otros, digamos, otros aspectos más globales. Bueno, este sería el primer módulo. El segundo módulo sería el de atracción del talento y relaciones laborales, que sería toda la parte de selección desde todos los puntos de vista, evidentemente, los temas de selección cómo se hacen. Bueno, pues la gente se pone uno delante del otro y uno intenta hacer una entrevista. Se graba y después se ve pues aquí has hecho esto, aquí has hecho lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Selección por competencias, planes de acogida, contrataciones y después todo el tema de relaciones laborales individuales, relaciones laborales colectivas, outplacement y desvinculación, todos los temas de seguridad social, un curso de nóminas y prevención de riesgos laborales. El tema del curso de nóminas es porque por lo menos tenemos que saber los temas elementales del tema de nóminas, porque por lo menos en la provincia en nuestro trabajo es casi la introducción inicial a todo el tema de recursos humanos. Bien, y finalmente el tema del tercer módulo sería herramientas para la gestión de recursos humanos que como veréis ahí pues está el tema de gestión por competencias, diseño de perfiles competenciales, evaluación del clima, valoración del rendimiento, valoración 360, gestión del cambio, análisis de puestos, diseños de políticas retributivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tal como os lo he dicho antes, es decir, ¿quién va a daros el diseño de políticas retributivas? Pues a alguien que está trabajando el tema de políticas retributivas en una empresa y por tanto va a analizar su situación pero además de la globalidad. Bueno, la metodología yo ya más o menos os la he explicado. Se trata de metodologías activas y fundamentalmente se trata de estudios de casos. Estudios de casos que se analizan de forma por equipos, pequeños equipos. Los equipos nombran un portavoz, los portavoces salen y dicen sus conclusiones y después estaría del profesor aunar todo eso para que todo tenga un conjunto armónico con errores, con aciertos, etcétera, etcétera. Hay casos prácticos, vídeos, discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Profesores, como veréis, el profesorado es un profesorado que está V, está BP, está el Colegio de Economistas de Valencia, está Ferro, está Bancaja, está TEA, está Marazzi, bueno, está la Universidad Jaime I, evidentemente. Quiere decirse que el profesorado es básicamente el que os he dicho, profesionales que están trabajando en el ámbito de recursos humanos dentro de las organizaciones. Están ahí unos y otros no están, evidentemente. ¿Cuándo se imparte el curso? El curso se imparte viernes tarde y sábados mañana. Viernes tarde desde las cuatro hasta las nueve y sábado mañana desde las nueve hasta las dos de la tarde. Quiere decirse que cuando uno toma la decisión de hacer un curso de este tipo sabe que durante un año los fines de semana van a ser cortitos. Las fechas, pues empezamos el 17 de octubre, empezaremos este año y finalizaremos el 11 de julio. El lugar de realización es en el edificio del Consejo Social, el de la FUE, el de los gráficos de barras que hay ahí al lado y el periodo de matrícula, pues no sé, acaba de terminar pero no sé si del todo. Y se realizan dos outdoor trainings que son los que os comentaba antes. Bueno, esto es igual. Pues esto es una foto, por ejemplo, de uno de los outdoors que realizamos en la montaña. Nos vamos durante un fin de semana y nos vamos por ahí arriba y pasamos, en ese caso, mucho frío. O sea, pero mucho frío. O sea, pasamos mucho frío. Pero, bueno, si el resultado y el aprendizaje de la técnica es el que pretendíamos, pues merece la pena. Pasar frío. Bien, aquí tenéis algunas opiniones de gente que ha pasado por el curso. El curso, todos los días, el alumno hace una evaluación de cómo ha ido la sesión y su valoración del profesor. De tal forma que después se puedan corregir errores y se pueden hacer cosas que no se ha podido hacer hasta el momento. Y a final de curso tienen que, todos los alumnos tienen que hacer de alguna forma un resumen final de en qué medida les ha sido útil o no les ha sido útil todo lo que han hecho. Bueno, pues veréis ahí la asistencia al máster. ¿Se lee por ahí? No. La asistencia al máster ha marcado mi carrera profesional de una manera definitiva en el aprendizaje y la experiencia adquirida sin su enfoque eminentemente práctico y basado en la realidad que se vive en las empresas en su día a día no hubiese podido asumir las responsabilidades a las que a día de hoy debo responder. Este es hoy el director de Recursos Humanos de una de las empresas más grandes de la provincia. El segundo. Yo ya trabajo en Recursos Humanos y he podido ver en la práctica casi todos los temas que hemos tocado. Es un máster muy completo y la mayoría de los profesionales que imparten las sesiones son de muy alta calidad y aportan un punto de vista práctico que es lo que más puede ayudarnos a la hora de plasmar conocimientos, etcétera, etcétera. Pues el máster muy completo, el siguiente, el siguiente, el máster de Dirección de Recursos Humanos de la FUE, me ha ofrecido la oportunidad de tener una visión global y humanista de la gestión de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero cansaros porque sé que estáis cansados. Entonces, además de todo esto, durante el máster, como estáis en… están las personas que están en el máster, están inscritas en el Club de Recursos Humanos, todos los meses lo que hacemos es editar todas las ofertas de empleo que sobre recursos humanos hay en todo el país, de tal forma que la gente que está buscando empleo por lo menos no tiene que hacer necesariamente la búsqueda, sino que ya se les da hecha a final de mes absolutamente toda. Yo creo que nada más solamente de dejar claro que el máster puede ser el máster completo en un año o se puede hacer por módulos. El inconveniente de hacerlo por módulos es el que os he comentado. La universidad no admite que pudiéndose hacer en varios años se tenga derecho al máster. No lo entiendo, personalmente sigo sin entenderlo, pero digamos que desde el punto de vista tanto económico como desde un punto de vista de tranquilidad si uno está trabajando o está digamos con temas de cargas familiares, evidentemente se puede hacer por separado y es más fácil. Luego os contesto lo que queráis. Gracias, Luis. Y le toca intervenir a Susana Llorens que es coordinadora, es profesora de la casa y coordinadora del máster oficial en psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos. ¿El tuyo cuál es? ¿Este? El otro, el de abajo. El de abajo y el máster pot. Vale. Intenta que no se te vaya mucho de tiempo para que no se nos empiecen a ir todos los alumnos para pasar hacia delante. Muy bien. No te peques mucho porque si no reverberá. Buenos días a todos. Bueno, soy la última de las ponentes. Espero que os haya gustado. La verdad que ha sido la exposición de mis compañeros muy, muy interesante. Tenéis un abanico de posibilidades muy grande para poder elegir. Y yo voy a presentaros el máster de psicología del trabajo de las organizaciones y de recursos humanos. Yo soy Susana Llorens, soy profesora titular de psicología social de aquí de la universidad. Y os presento este máster que es un máster universitario. Y que he intentado realizar la presentación siguiendo un esquema sencillo, breve y creo que puede ser clarificador. Seguramente me dejaré muchas cosas en el tintero, pero bueno, si queréis alguna cosita más o podemos profundizar en el turno de preguntas o cuando acabemos la sesión podemos hablar y profundizar en aquellos aspectos que no hayan quedado claros. Primero os voy a presentar quiénes somos, quiénes somos el profesorado y los responsables que llevamos a cabo esta labor de formar a las personas que hayan acabado los grados. Los aspectos clave del máster, los objetivos del máster, los perfiles profesionales de acceso, las modalidades y orientaciones, los créditos y duración del máster, el coste de matrícula y las herramientas tecnológicas que utilizamos en este máster. Al final, las salidas profesionales que creo que para vosotros resulta sumamente atractivo. Las coordinadoras del máster somos la profesora Marisa Saranova que hoy no ha podido estar aquí porque se encuentra de viaje, yo misma y luego tenemos la técnica que es Valeria Cruz que está aquí presente en la sala también. Nosotros formamos parte del equipo de investigación WONT, Prevención Psicosocial, es un grupo de excelencia a la investigación, somos Grupo Prometeo, es uno de los máximos galardones que se ofrece a los grupos de investigación por la consellería y además forman parte de la red de servicios de la universidad. Esto quiere decir que este grupo lo que nosotros hacemos es por una parte investigar pero por otra es una investigación práctica de manera que realizamos también actividades de consultoría que nos permiten aplicar lo que investigamos en la universidad. Esa dualidad es la que hemos querido refrendar y aplicar al máster en su conjunto. El profesorado universitario del máster implica los expertos de la propia Universidad Jaume I pero también profesores universitarios de diferentes universidades españolas como por ejemplo la Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Universidad de Almería, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Burgos, Málaga, Sevilla, Valencia y además otras universidades que participan en el máster que por ejemplo por poner algún ejemplo son de fuera de España Universidad Santo Tomás de Aquino de Argentina, Universidad de Indóven, Universidad de Lisboa, Timisoara en Rumanía, Universidad de Utrecht en Holanda, Universidad de la Sapienza de Roma, Universidad de Gante, etcétera, etcétera, Universidad de Tokio. Aquí aparece un listado de los profesores que han pasado y que pasarán este año a dar clase en el máster de Psicología del Trabajo de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Pero además contamos también con profesores que son profesionales en activo de diferentes organizaciones españolas e internacionales. Por ejemplo, contamos con AENOR, con Arqueros de la Palabra, el Centro de Psicología Positiva de Noruega, con MAC, la empresa R, que es una empresa de comunicaciones que está en Galicia y que es una de las pocas empresas que en tiempos de crisis ha aumentado la plantilla. Ellos funcionan con el tema de promover la felicidad en el trabajo. Freixenet, Fundación del Servicio Valenciano del Pleo, bueno, como podéis ver aquí, es un breve listado de las empresas que participan en cuanto, no solo porque podéis hacer allí las estancia en empresas, sino porque también son los miembros, los directores de esas empresas, profesores de las asignaturas que se imparten a lo largo del máster. Algunos aspectos clave del máster son los siguientes. Es un máster universitario, es un máster oficial y tiene mención de calidad por el Ministerio de Educación desde julio del 2007. También tenemos una valoración positiva de la garantía interna de calidad de la Universidad JOMEPrimer con el programa Audit. Este año vamos a realizar la octava edición del máster. Normalmente se realiza en un curso académico, son 60 créditos. Como os he dicho antes, el profesorado implicado es profesorado universitario, que es el que nos ofrece la información más científica o teórica, si os gusta decirlo así, y después los profesionales expertos que nos dan ese matiz de practicidad a las asignaturas. Capacita también tiene esa dualidad que comentábamos antes, capacita para la inserción profesional, pero también para continuar con los estudios de doctorado. Además, utilizamos herramientas tecnológicas, como, por ejemplo, el aula virtual que todos conocéis, pero también las clases se graban en streaming. Esto es porque tenemos alumnos online, la mayor parte del otro lado del charco. Por tanto, las clases las grabamos en directo. Y además, también tenemos el sistema de videoclases que nos permite grabar la sesión, guardarla y verla cuando nos interese. Aunque esto está enfocado más para el estudiante online, también podemos hacer uso de estas herramientas los estudiantes presenciales. Si algún día no se puede ir a clase, pues sabes que puedes ver la clase en directo, puedes participar mediante los chats o bien puedes ver la clase en diferido. ¿De acuerdo? Están implicadas y colaboran las entidades públicas y privadas de gran relevancia en el entorno económico y social de España y tenemos convenios con las principales universidades nacionales e internacionales de manera que no solo imparten clases en el máster, sino que también podéis ir a hacer las prácticas fuera de España. Los objetivos generales del máster es preparar a los estudiantes como profesionales competentes en lo que es la disciplina de psicología, del trabajo, de las organizaciones y de recursos humanos. O sea, que implica formar, desarrollar competencias respecto a las tres pátitas que conforman lo que es la disciplina en psicología, psicología del trabajo, de las organizaciones y en recursos humanos. Como antes os comentaba, este máster tiene un enfoque dual, tiene un enfoque que se denomina el enfoque científico-profesional porque se forma a los estudiantes como científicos y como profesionales a la vez. Esta es la dualidad que propone la ENOP, la red de psicólogos, de catedráticos en psicología que promueven esa dualidad en la formación de los estudiantes. Perfiles profesionales de acceso, sobre todo, psicología, relaciones laborales y recursos humanos, administración de empresas, ciencias del trabajo y empresariales. Prioritariamente, estos son los estudiantes que tienen acceso para cursar el máster. ¿Qué más os puedo contar? Como antes os decía, este máster tiene dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia o modalidad online. tenemos 38 plazas para cubrir este año y 17 plazas a distancia, aunque las solicitudes han alcanzado un valor de más de 150 solicitudes. Tenemos dos orientaciones, como os explicaba antes, una orientación a la investigación y una orientación a la práctica profesional. Los créditos y duración son 60 créditos, se pueden cursar en un año académico y las clases son jueves y viernes de 4 a 9 de la noche. Y además, los estudiantes que eligen realizar el itinerario de investigación tienen seminarios de metodología específicos algunos miércoles, no todos, pero algunos miércoles. Aquí tenéis el listado de asignaturas, no voy a entrar en cada una de ellas, simplemente para que conozcáis un poquito cuál es el temario. Estas son las asignaturas obligatorias, tenemos la asignatura de trabajo y salud ocupacional, psicología de los recursos humanos y salud ocupacional, psicología organizacional positiva, es decir, no solo se ve la parte tradicional del estrés, sus antecedentes y sus consecuencias, sino que le damos la vuelta a la moneda y estudiamos el ser humano en este contexto laboral en toda su extensión. Evaluamos lo que va mal, pero también evaluamos e intervenimos para fomentar lo que va bien. Es uno de los pocos másters que ofrecen esta dualidad y esta dualidad viene determinada por el ímpetu y la importancia que está teniendo cada vez más lo que es la psicología positiva en este caso aplicada a las organizaciones. De hecho, las dos coordinadoras del máster somos la presidenta y la secretaria de la Sociedad Española de Psicología Positiva. De ahí el enfoque no solo de evaluar lo que va mal, sino de darle ese enfoque más positivo de crecimiento y desarrollo de fortalezas en las personas. También vemos lo que es el cambio organizacional y gestión de la calidad, técnicas de gestión de recursos humanos, prácticas organizacionales saludables, intervención psicosocial en el trabajo y luego la última asignatura obligatoria es el trabajo fin de máster, en el cual se tiene que desarrollar y presentar delante de un tribunal las competencias que hemos desarrollado a lo largo del máster en una exposición oral. Además de estas asignaturas obligatorias, tenemos tres asignaturas optativas de las cuales el estudiante elige como mínimo una. Tenéis la psicología del coaching, gestión por competencias de empleabilidad e intervención en igualdad de oportunidades. Y después tenemos las dos asignaturas que son obligatorias en función de la especialidad que elijamos. Aquellas personas que quieren dedicarse a o quieren orientarse a realizar el doctorado tienen la posibilidad de realizar la asignatura de iniciación a la metodología de investigación. Aquí tenéis un tutor desde el primer día que os va orientando en el desarrollo de un trabajo de investigación. Tenéis también a los profesores de metodología que os imparten los seminarios sobre los aspectos metodológicos necesarios para desarrollar este trabajo de investigación y al final se presenta, se defiende ante un tribunal. O bien, tenéis la opción de realizar prácticas externas. Dentro de estas prácticas externas también hay la posibilidad de cursar, la posibilidad no, hay que hacerlo, un curso de cómo hablar en público. Normalmente son dos, tres sesiones, se realizan en la universidad y una experta en comunicación nos enseña cómo hablar en público. A los que hacen la especialidad de iniciación a la metodología de investigación tenemos seminarios para que nos enseñen a cómo escribir un trabajo de investigación y cuáles son las claves para poder publicarlo que nos sirva de guía para poder desarrollar nuestra carrera investigadora que se iniciaría en el máster. También os quería comentar que todas estas asignaturas, como tenemos el enfoque doble de investigación y práctica profesional, engloban esta dualidad en el desarrollo de las clases, de manera que durante las primeras sesiones lo que se realiza es ver la parte más teórica y al finalizar la sesión se ve la parte aplicada de los conocimientos que hemos adquirido durante la parte teórica. Aquí tenéis el coste de matrícula aproximadamente, son 60 créditos y el coste de créditos que impone la universidad son unos 46,20 créditos entonces estaríamos hablando de unos 2.700 euros aproximadamente. Como antes os comentaba utilizamos herramientas metodológicas para que el máster fluya y podamos también compartir experiencias con todos los estudiantes. Utilizamos como conocéis todos el aula virtual tenemos un aula virtual del máster que es general y en ese aula virtual del máster podemos encontrar además de las aulas etcétera etcétera se van colgando los materiales evidentemente lo que es ay perdón un foro el foro de discusión no sé si lo veis donde se puede pinchar vale ahí le das ahí le das a este esto aquí muy bien bueno el foro de discusión da igual tienes que darle la pantalla como lo veis aquí la emisión en directo de clases como os comentaba y tenemos un chat en directo de emisión de clases en este chat pueden participar todos los alumnos online o todos los presenciales que ese día por alguna circunstancia no han podido ir a la sesión y entonces el profesor resuelve dudas incluso en la propia sesión además para los estudiantes online existe la posibilidad de que exista existe la posibilidad de que puedan conectar con el resto de alumnos mediante los foros o bien con tutorías personalizadas con cada uno de los profesores que forman parte de la asignatura además tenemos el uso de tutorías privadas para todos los estudiantes del máster en cuanto a las salidas profesionales los alumnos que tienen el máster de psicología del trabajo de las organizaciones y de recursos humanos pueden dedicarse a lo que es el rediseño de puestos la evaluación de sistemas de trabajo nuevas tecnologías y el efecto que puede tener sobre la salud psicosocial de los trabajadores de los grupos y de las organizaciones podemos dedicarnos a lo que es la optimización de factores psicosociales al asesoramiento y la orientación laboral y profesional a lo que es el cambio desarrollo y transformación organizacional a las relaciones laborales mediación y gestión en conflictos a la gestión de la calidad y evaluación a la gestión y desarrollo de recursos humanos a la formación desarrollo y coaching además con las asignaturas optativas que hemos incluido también podemos ser expertos en lo que es el tema de igualdad de oportunidades que tan de moda está actualmente y además de estas salidas profesionales como comentábamos al principio también nos marca la posibilidad de realizar los estudios de doctorado con una base de metodología que hemos adquirido a través de sesiones de metodología teórico aplicadas y también con la elaboración y defensa de un trabajo de investigación y bueno esto es todo por mi parte si queréis comentar alguna cuestión bueno aunque Susana ha dicho que era antes de que abra el turno de palabras aunque Susana ha dicho que era la última intervención realmente ahora me toca intervenir a mí en este diploma no ya como vicedecana sino como persona que coordina un diploma que aún no está puesto en marcha que es el diploma de especialización en derecho del trabajo y la seguridad social voy a ser muy breve para no cansaros más de lo necesario aquí simplemente veis como aquí no había conexión a internet lo he bajado y por tanto se va a ver de una manera un poco confusa bueno desde el departamento de derecho del trabajo el año pasado nos pusimos a trabajar en la preparación de un diploma de especialización en derecho del trabajo y de la seguridad social un diploma que permitiera como el derecho del trabajo vosotros desde el punto de vista del grado realmente ya salís con una formación en derecho del trabajo y de la seguridad social muy completa pero lo cierto es que como el derecho del trabajo y de la seguridad social está tan sujeto a las modificaciones normativas desgraciadamente pues entonces pensamos que sería una buena idea crear un diploma de especialización no voy a entrar a hablaros de la diferencia entre lo que es un máster y lo que es un diploma de especialización solo deciros que no es un máster oficial porque hoy por hoy aunque es un título propio de la UJI pero no es un máster oficial porque hoy por hoy por razones presupuestarias no está permitido ofertar nuevos títulos oficiales sí que tenemos idea luego de esto si conseguimos implantarlo poderlo transformar en un máster oficial yo solo quiero deciros que si queréis entrar a ver la información está colgada en internet en una dirección que se llama www.posgradolaboral.es y si no me lo preguntáis la idea del curso de especialización es simplemente que es un curso tanto online como presencial y que cuenta con la participación de un gran número no solo de personas de la casa que somos los menos y además en una participación muy ínfima si queréis porque nos tenéis ya todos muy vistos y volver a repetir lo que ya os hemos contado pues no tiene mucho sentido pero sí que es verdad que hemos aglutinado hemos conseguido recoger a profesorado y a profesionales de todas las ramas del derecho del trabajo y de la seguridad social a nivel provincial y a profesorado y a profesionales de fuera de la comunidad viene gente de otras universidades concretamente de Cantabria de Granada y de la Complutense de Madrid pero sobre todo y van a participar o van a participar pues magistrados del TSJ jueces de lo social de aquí secretarios el director provincial del INSS es decir todo profesional profesionales que os iban a dar una visión más práctica ahí tenéis el programa porque no quiero extenderme ahí también tenéis el coste insisto en que es un curso que está preparado pero no implantado porque como está condicionado a que tenga un número mínimo de matrícula pues entonces no hemos tenido tiempo de difundirlo y por tanto no hemos alcanzado ese número de matrícula sí que sale el coste en función del precio que hemos estipulado por 1920 euros creo recordar porque hemos podido poner un precio un poco al no ser un máster oficial hemos podido poner un precio un poco más barato que los 46 euros con 20 que marca y hemos podido ajustando muchísimo ajustando muchísimo el coste a 42 créditos a 42 euros el crédito bueno ahí tenéis toda la información os lo volveré a explicar al final de curso porque creo que es un curso interesante para vosotros y que os da un perfil muy específico y también os quería comentar aunque esto es una cosa que no creo que pueda estar preparada para el año que viene que desde la titulación queremos trabajar en preparar un título propio también como auditor sociolaboral el otro día en la otra jornada de salidas profesionales estuvo Luis Marzá hablándonos de la salida profesional de auditor sociolaboral no hay un título específico aquí que permita obtener ese perfil profesional y creemos que puede ser una salida interesante y vamos a trabajar en preparar un título propio también para que podáis cubrir una salida que tiene mucho mucho mercado laboral futuro y que hoy por hoy pues no tiene muchas universidades que expidan ese título aunque no sea con carácter oficial pero sí como título propio bueno y ahora ya dejo yo de castigaros con mi presencia y abrimos el turno de palabras por si queréis preguntar algo a los intervinientes a los que ya agradezco su participación y os agradezco a vosotros que hayáis estado hoy tan callados y comportándoos tan bien y con tanto interés pero se abre un turno de palabras que creo que han quedado cosas interesantes que podéis preguntar ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Ángelo Ah, perdón ha sido primero Elena luego Ángel Yo he tenido una pregunta a modo general y es que la gente que nos vamos a especializar en jurídicas es decir antes de lo que tú has propuesto solo estaba el máster en prevención de riesgos laborales Sí Sí, ¿no? Sí O sea, que a partir de ahora podríamos El tema está en que la oferta de títulos de posgrado es mucho más complicada de lo que parece no es fácil poner en marcha un título de posgrado y entonces hay primero razones de tipo organizativo y luego razones de tipo presupuestario de estos últimos años entonces la gente que habéis optado que queréis optar por la parte jurídica de la titulación realmente tradicionalmente los alumnos han ido a cursar a cursar el máster el máster de prevención o en su caso han buscado títulos fuera de la UJI que es lo que nosotros queremos evitar queremos intentar que la UJI pueda ofertar pueda ofertar títulos también también en esa rama jurídica pero bueno si Vicente quiero deciros algo No, bueno yo también querría aprovechar ya que estoy aquí además de estos másteres que hemos visto la UJI tiene otro título propio que es un máster en gestión integrada de calidad medioambiente y riesgos laborales que también nos puede interesar sobre todo a las personas que venís de áreas de tipo jurídico económico de manera que bueno ahí lo tenéis lo que pasa es que como no estaba previsto el tema pues no nos vamos a poner ahora a cansaros todavía más y que nos quedemos tres solamente los de la mesa así que bueno que lo sepáis que existe y que podéis entrar en la página web de la universidad o de la fundación de la universidad y consultar ese máster o dirigiros a mí directamente Ángel pásale Elena el micrófono ya lo tengo se oye buenos días y muchas gracias a todos los ponentes primero de ser posible me gustaría hacer varias preguntas en primer lugar para Vicente Esteve sobre el técnico el título bueno el máster de prevención se nos comentó a nosotros en clase que el título de técnico superior en prevención no se otorgaba solamente con realizar el máster que era una cosa aparte que por la organización de los créditos de horas y demás no estaba convalidado ¿eso es así? o usted nos puede asegurar que realizando el máster se puede obtener vamos a ver estrictamente en España no existe ningún técnico superior en prevención de riesgos laborales porque lo que dice el real decreto es que realizará las funciones de técnico superior en prevención de riesgos laborales queda un poco críptico eso que es y eso está sido desde el año 97 y las sucesivas modificaciones no lo han modificado todo el mundo decimos que somos técnicos superiores en prevención de riesgos laborales pero estrictamente lo que estamos es habilitados para realizar las funciones de técnico superior en prevención de riesgos laborales y si simplemente simplemente si puede ser simple realizar un máster realizando el máster y obteniendo el título ya se pueden ejercer las funciones de técnico superior en prevención de riesgos laborales la única diferencia que hay es que en la comunidad valenciana tenemos se aprobó por parte de las cortes valencianas una ley de creación del colegio de técnicos superiores en prevención de riesgos laborales y para ejercer en la comunidad valenciana si tienes que estar colegiado en el colegio de técnicos superiores para ejercer en el resto de España como no tienen colegios pues porque los colegios tienen ámbito autonómico mientras no se no se modifique la ley entonces para el resto de sitios de comunidades autónomas no hay que estar colegiado pero si realizando el máster tú ya puedes ejercer muchas gracias y por último al bueno al caballero que ha hecho la exposición de pie que no recuerdo el nombre Luis puede ser creo que no ha constado lo que es el precio del máster el precio por crédito si lo podría decir son creo recordar 1250 euros cada uno de los módulos y si se hace completo creo que hay una rebaja sobre esa cantidad eso es lo que yo sé son 60 créditos también es decir que bueno es parecido a todo lo que estamos viendo es nada más alguien quiere más preguntar algo más alguna pregunta más bueno pues cerramos hoy ya así las jornadas muchas gracias a todos muchas gracias a los ponentes y espero vernos en unos años gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.